Música Hola, soy Floribet y en esta ocasión te mostraré hacer un farol con una marimba encapsulada en una botella desechable Necesite cartón, esta parte arriba de la botella Música Luego un cartón que mide 3 centímetros y medio por 6, 2 de 3 centímetros y medio por un centímetro y medio de ancho 2 de 6 centímetros por un centímetro y medio de ancho Música También vamos a necesitar 6 piezas de 4 centímetros por un centímetro de ancho En la cajita de suscripciones te dejaré el link para que vayas a ver como se hace la carreta y ahí puedes ver las ruedas Un tubito de cartón los tejo con el paso a paso Música Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video Música 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 Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales instagram y facebook como creación Música 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 Puedes utilizar una tapa roja, en el momento no tenía por eso pinté la mía Música 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 Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video Música 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 De esta forma me quedo Música Música Espero les guste nos vemos en el próximo video bendiciones CC por Antarctica Films Argentina